Buenos días compañeros y a usted que no sintoniza hoy les voy a hablar de un tema recurrente pero que es bastante consultado, las tarjetas de crédito. Tener una tarjeta de crédito implica recibir un salario fisco mensual o un ingreso que sirva como soporte al banco en el que se demuestre que usted tiene cómo pagar lo que va a comprar. La principal desventaja de tener una tarjeta de crédito es el efecto psicológico que produce. Las personas creen tener más dinero posible como si fuera propio. Tener una tarjeta es sano, es un respaldo para una emergencia. No hay que satanizar los créditos y los préstamos, son un método de pago que brinda beneficios y como todo instrumento financiero tiene un costo y responsabilidad. El secreto del éxito es tener clara la capacidad de endeudamiento y mantener el control de los ingresos y gastos. Debe tomar en cuenta que tener ese plástico significa iniciar una vida crediticia que le abrirá campo no sólo en su vida laboral sino también en su vida financiera pero se ha puesto a pensar qué tiene que tomar en cuenta antes de adquirir una tarjeta. Las ventajas, tener avances en efectivo, se puede diferir el valor de la compra en cuotas mensuales, puede tener descuentos en tiendas, acumular millas y tener un grupo de asistencia, se puede hacer compras por internet instantáneamente y no hay necesidad de llevar el efectivo a todos lados. Ahora evaluemos las desventajas, se compra más por impulso ya que se cree rico y después no va a tener para pagar, se pagan intereses de más dependiendo del número de cuotas que se difiera en una compra. Dependiendo del banco, los avances en efectivo se pagan intereses desde el momento del retiro, cobro de cuota de manejo y tasas de interés bastante altas. Tenga en cuenta lo anterior y haga uso inteligente de los créditos. Si ya tiene una deuda grande acumulada, evalúe sus hábitos de consumo, deje de usar esos productos financieros y si definitivamente siente que la situación es muy complicada, acérquese a un experto que lo asesore y lo ayude a encontrar soluciones. Con esto finalizo por hoy Economía al Costo, regreso con ustedes compañeros, feliz día.